Paso a otra que es hermosa, inteligente, capaz, nuestra mujer meta, la que nos da esos tips para nosotros poder seguir avanzando aunque la carga sea pesada y aunque haya algún tipo de obstáculo en el camino. Daris Estrella con nosotros. Hola, buenos días. La mujer meta. Esa soy yo, esa soy yo. Mira, hoy vamos a hablar de un tema importante y es que ustedes saben que yo hago asesoría financiera tanto a individuos como a parejas y muchas de las cosas que yo escucho es, ay no, yo no entiendo de eso, de finanzas, eso es muy complicado, a mí el dinero no me alcanza, los chilitos no me rinden, yo no puedo ahorrar o gastan como si no hubiese, como si mañana no va a llegar nunca, entonces despilfarran el dinero y yo les digo que las finanzas es una cosa, es cuestión de actitud y de hábitos, de crear buenos hábitos saludables para que el dinero sí les rinda y de eso se trata hoy, de nosotros, de yo compartir con ustedes algunos consejos de hábitos sanos para que puedan manejar esas finanzas personales y que no estén en el mes con, o sea, no me alcanza y que tengan que vivir de cheque en cheque. Tomen nota, eh, tomen nota. Mire lo que yo tengo aquí. ¿Qué cosa? Pero eso no empiece, dele, ahora sí. Ok, lo primero es, las finanzas siempre comienzan con hacer un presupuesto y señores, eso no es complicado, eso es cuestión de sumar y restar. Hay muchísimas aplicaciones en el Internet, usted lo puede hacer en Excel o lo puede hacer con lápiz y papel, es poner sus ingresos de un lado y todos los gastos del otro lado y deducirle uno al otro, es sumar y restar, eso no tiene ciencia. Pero si necesita ayuda puede contactar a alguien como yo o a cualquier asesor financiero que lo pueda ayudar. En el tema de los ingresos, Rosa, es importante que dentro de sus posibilidades usted pueda diversificar los ingresos. Si tú tienes un trabajo y solamente tienes un sueldo, de que tú puedas hacer otra cosa, tal vez tú puedas hacer una consultoría, si tú eres buena con tal vez manualidades, ponerte a hacer pulseritas y venderlas por Instagram, si tú puedes hacer un curso online, pero que tengas otra entrada, que no dependas única y exclusivamente de ese trabajo que tú tengas. Eso es en cuanto a los ingresos. En cuanto a los gastos, que es donde la gente tiene la mayor parte de los problemas, cuando yo les pregunto, ¿cuánto tú gastas? ¿Cómo tú gastas? ¿En qué tú gastas? No me saben decir. Bueno, yo no sé. Y usted tiene que saberse al dedillo lo que usted gasta. O sea, ¿qué se está comiendo su dinero? ¿Son las jumbo en el colmado? ¿Es el salón todas las semanas? ¿O son las tarjetas de crédito? ¿La cartera? ¿La ropa? ¿O son los prestamistas? Porque si tú no sabes eso, no vas a saber cómo atacar y cómo ponerle fin a eso. Entonces, una vez que tú sepas cómo gastas, trata de evitar esos, lo que llamamos gastos hormigas, que son esos gastos pequeñitos, pero que se acumulan y al final del mes te ahogan. Te comen el presupuesto entero. Te comen el presupuesto. Entonces, ok, controlamos los gastos. Las deudas, señores. Lo primero que tenemos que hacer es atacar las deudas, sobre todo las más caras, esas de tarjetas de crédito que aquí en este país son un 60% de interés o si le debes a un prestamista, pero vas pagando las más caras primero. ¿Por qué las deudas se pueden convertir en un cáncer para nosotros? Una vez ataques las deudas, tienes que ahorrar un fondo de emergencia. El fondo de emergencia, o sea, un fondo de emergencia no es una inversión. Ojo, la gente crea, no, yo tengo eso ahí como inversión. No, no es una inversión. Es un ahorro. Un fondo de emergencia es tener dinero suficiente para uno poder cubrirse los gastos, idealmente de tres a seis meses. ¿Por qué? Porque si tú pierdes tu trabajo, te quedaste sin dinero. Si tú tienes una emergencia médica, si pasó algo, si de repente tienes un gasto extraordinario, ese fondo es para eso. Tengo gente que me dice, ay no, yo lo voy a pagar con tarjeta. No, ese fondo es precisamente para cuando ocurra una emergencia, entonces no, no ocupe su tarjeta de crédito para eso. Una vez que tengamos todo eso, lo próximo es invertir. O sea, ahí es donde se pone interesante la cosa, porque es donde vamos a multiplicar nuestros chelitos, lo que a la gente le gusta. Y si usted hace eso, todo eso que yo le digo, créanme que le va a sobrar. Aunque sean 100 pesos o 500 pesos, usted tiene que invertir su dinero. Aquí en República Americana tenemos un mercado de valores, ya con suficientes instrumentos financieros, con bastantes opciones de cómo invertir. Y hablando de inversiones, yo quiero invitar a todo el que le interese, yo mañana miércoles 10 de agosto estaré impartiendo un curso de cómo convertirme en inversionista a las 8 p.m. por Zoom. Toda la información está en mi cuenta de Instagram, que se pueden inscribir por ahí, estoy segura que los pondrán en pantalla, pero tómese ese tiempo, señores. Inviertan en ustedes para que aprendan a invertir y a manejar sus finanzas personales y poder alcanzar esa libertad financiera que tanto nos merecemos todos. Sí, pero yo creo que es una gran inversión y que la gente debe motivarse. Y vamos a poner en pantalla precisamente los contactos de la mujer meta para que la gente empiece a inscribirse. Es una gran inversión, señores. A veces por la falta de orientación, de educación financiera, que nosotros el dinero no nos rinde, que hay una bárbula de escape que no identificamos. Para eso está la experta, Daris Estrella, la mujer meta. Invierta ese dinero en ese curso taller y a través de las vías que están en pantalla ustedes van a tener acceso a un mundo amplio para organización financiera, para orientarse, educarse y que usted vea un futuro totalmente distinto a su presente. Empezando con esas medidas que a través de las vías que están en pantalla ustedes pueden acceder única y exclusivamente con nuestra mujer meta, a quien agradecemos siempre cada intervención aquí en El Despertador. Anótense, ya yo me inscribí, mañana a las 8 estoy ahí en línea, Virginia también, para orientarnos. Nunca está de más de una experta de la categoría de Daris Estrella, hacer esa inversión para nosotros tener mejores producciones económicas, que es a lo que aspiramos todos.